¡Trono! Y además tenemos una nueva cápsula en pica que se llama Pica Xtreme y para terminar un informe completísimo sobre uno de los alimentos más grandiosos de nuestras culturas ancestrales. Estamos hablando del chuño. Hace un tiempo presentamos una nota sobre la entrada de la fiesta que se celebra en San Ignacio de Mojos todos los años. A propósito de esta fiesta conocimos a un pequeño niño que se disfraza y baila de torito y de pececito, rescatando un poco las tradiciones de sus abuelos y padres. Vamos a conocerlo. Yo me llamo May Brejare Javivi, tengo 12 años y vivo en San Ignacio de Mojos. Desde chico me ha agradado bailar torito. Yo bailo este torito y pescadito. Con mi hermana y mi padre, soy el menor. Ayuda a mi hermana a lavar, a barrer, seco sin la esquemajadita. Voy a la escuela de música. No quiero ser como otro que no estudia. Me gusta porque da el tono. Quiero aprender más música. Tocar la flauta, el violín, para que yo vaya por allá por la paz, para ser un profesional. Bueno, ¿tú qué creías? ¿Que solamente había morenada, diablada, caporales, tobas? Pues no. Si tienes alguna conexión con la naturaleza, algún animal que te guste, ya puedes estar empezando a construir tu traje y a pensar en algunos pasitos para seguir alimentando la cultura boliviana. Gracias a nuestro reportero nacional por traernos estas notas, por viajar hasta allá. De verdad, feliz de estar aquí en Pica, aprendiendo con ustedes. No se dice institucionados, institucionalizados. Instaurados ahí. Ahora los paseños van a sentirse más seguros, ya que desde septiembre se colocarán las primeras cámaras de seguridad en los barrios de Sopocachi y Villa Fátima. Según el coronel José Luis Ramallo, director de seguridad, dijo que esto servirá para monitorear posibles robos, atracos, secuestros express, expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Un grupo de viajeros se sorprendió cuando, según ellos, observaron el martes pasado un objeto volador no identificado, un ovni. O sea, un objeto raro, grande en el cielo con forma de óvalo que cambiaba de forma. Este avistamiento se habría producido en la cuesta de Sama, en Tarija. En seguida, los sorprendidos testigos sacaron sus cámaras filmadoras para registrar el suceso. Todos se quedaron impactados de ver cómo el objeto se marchaba, echando, según ellos, chorros de fuego. Chuño, chuñito. ¿A quién no le gusta comer chuño, papa helada? Una verdadera conquista y logro del hombre altiplánico que sin el chuño no hubiera pasado absolutamente nada en estas tierras. Vamos a ver la nota. En el altiplano, en los meses de junio y julio, es la época perfecta para el chuño chaña, que es la elaboración del chuño. Las intensas heladas ayudan al proceso de la deshidratación de la papa, alimento infaltable en la mesa de las familias bolivianas. Cuando finaliza la cosecha de la papa, más o menos en el mes de mayo, los agricultores separan parte de la producción para la elaboración del chuño. Las papas seleccionadas se extienden en el suelo plano, cubierto de paja, y durante las noches se las deja congelar por la helada. Y en el día son expuestas al sol. Durante todo este proceso, el tubérculo pierde agua y luego pasa un prensado a pie que realizan los campesinos. Se vacía agua sobre las papas con el objetivo de que la helada caiga con más facilidad. Luego de tres a cuatro noches de congelamiento, se efectúa la técnica del pisado. El pisado se lo hace con los pies descalzos para exprimir el agua retenida dentro de la cáscara, hasta dejarla firme, escurrida y bien aplanada. Después se espera que sequen en su totalidad para descascararlos manualmente. El chuño nos puede durar hasta años y con las mínimas exigencias de almacenamiento. Hoy podemos decir que gracias al chuño tenemos importantes culturas en el mundo andino. El chuño, que no se pudre y que puede ser guardado, fue el alimento principal en los largos viajes. Entonces, la llama y el chuño permitieron al hombre andino viajar a los diferentes pisos ecológicos y encontrar alimentos que en su hábitat no tenían. Pero además les permitió conectarse, crecer, llegar a muchos lugares y así expandir la milenaria cultura andina, que pronto se convirtió en reinos e imperios. Uno de los beneficios más importantes del chuño es que nos da mayor cantidad de hidratos de carbono al organismo, o sea, nos da mucha energía. El chuño viene del mundo aymara, pero también se lo ha mezclado con otros alimentos que trajeron los españoles. Gran ejemplo nuestros platos típicos, como el fricassé, el chicharrón y el chay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!